El DJ, el que corta y hace los mix, las pistas, ahí viene el b-boy, breaker, que es el break dance, que es lo que es el baile, también está el b-back, los sonidos que se hacen con la boca, la pista para que puedas hacer el freestyle. El MC es el que rapea o el que canta. Todos los elementos del hip-hop se van uniendo y se van fusionando con otros para mantenerse vivos. A la edad de 10 y 10 añitos comencé a bailar lo que es el hip-hop, ya a los 15 años de edad ya era considerado como un b-boy. Primeramente yo soy grafitero, desde los 12, 13 años, ya más de la mitad de mi vida he estado siempre con una lata, un crayón, un marcador, lo que sea. Comencé prácticamente saliendo de lo que es un mundo de problemas. A la edad de 10 años yo ya estaba en pandillas y cosas así. Lastimosamente por los sentimientos del corazón caí en ese vicio de la droga. Una vez conversando con mi hermano, él me dijo, hermano, tú no eres de esta vida, tú tienes un futuro, bailas muy bien, has estado en diferentes canales. Dice, entonces no, no, no es para ti esto. Y conversando con él, cuando nos fuimos a dormir, esas palabras a mí me llegaron. Y el hip-hop me vuelve a levantar, esas son mis dos etapas. Bueno, aquí estamos un poco improvisando, de repente yo vengo y me encuentro con este relajo. Nos están entrevistando, mostrando un poco de hip-hop, hablando mi cultura, porque con ellas queme encima. Cuando digo, bueno, y ahora en los días que no hay graffiti, ¿qué hago? Entonces, retomando lo que hacíamos en el barrio, que nos sentábamos en una esquina o fuera de la casa de algún amigo, y sacábamos una máquina para, para primero cortarnos el cabello por, por, por estética propia. Luego nos dimos cuenta de que ya no solo éramos nosotros, sino que ya venían otros amigos y se sentaban, y poco a poco nos dimos cuenta de que teníamos el arte en las manos. No solo para hacer graffiti, sino también para hacer un buen corte. Yo, abueño. Y Black. Peter Singh. Bueno, bueno, en esto yo entro seguro, mamita deme de ese mango que está más duro. Hay veces padres que no escuchan a sus hijos, entonces ese es mi trabajo, hacer que no tanto aprendan el hip-hop, porque el hip-hop es familia. Por ejemplo, si te das cuenta con ellos, casi nunca nos hemos visto, pero es como que nos conocemos de tiempo, porque hablamos el mismo idioma. También la cultura, tú sabes que letra dura, ¿dónde estamos? Tú sabes, en la Pablo Neruda. En la Pablo Neruda la cosa está bien ruda. Si no somos pandilleros, la gente murmura. La gente murmura, porque no saben que esto es cultura. Si ellos supieran, la vida no fuera tan dura. Como todo el mundo dice, en la calle se aprenden dos cosas. Cosas malas, para saber qué es lo que no tienes que hacer. Y cosas buenas, que son las que tienes que sacarle provecho y poner en práctica. Y replicarlas y ayudar a que otras personas también saquen provecho de eso. En sí, se ve mucho progreso, muchos viven de lo que es el hip-hop. Por ejemplo, como mi compañero Javi Cuco, él es productor, vive de eso, hace música, graba discos y todo eso, hace producciones. Y los DJs, conozco a muchos DJs que tienen presentaciones en discotecas, en fiestas. Y se puede vivir muy bien de eso. Sí, se puede, porque yo vivo de él. Y hago canciones, y las vendo, gigas, hago presentaciones, aparte organizo eventos. Me llamo Francisco Javier de León Bennett, nací en Guayaquil, 4 de noviembre de 1976. Soy rapero, y aparte soy MC, y me gusta el hip-hop. Mi nombre es José David Arteaga. Todos me conocen como B-Boy Julián, pues me dedico al B-Boy, es decir, al baile. Ese es mi trabajo actualmente. ¡Suscríbete al canal!